Youtuberos, en algunas ocasiones solo deseamos usar unas cuantas columnas de Excel y que estas columnas sean más grandes y deseo que las columnas que voy a usar tengan el mismo ancho y es muy fácil de dar el mismo ancho a varias columnas al mismo tiempo ahora destacamos las columnas que vamos a usar presionamos sobre las columnas que hemos destacado y en la ventana que aparece ahora pulsamos sobre ancho de columna en esta ventana borramos el valor original de las columnas ponemos 42 y damos un clic en aceptar y ahora todas las columnas destacadas se han ensanchado y tienen un ancho de 42 como usted puede ver es muy fácil de agrandar o reducir varias columnas al mismo tiempo en Excel así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal Youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender como se hacen las líneas más gruesas en Excel y este link para aprender como se hace para poner un color en una columna en Excel y este link para aprender como fotografiar o escanear los antiguos negativos de celuloide y este link para aprender como llevar el diccionario de la RAE en tu teléfono móvil